Vamos a hablar ahora de Juan Sebastián de Estefano, seguramente el nombre le suene. Un ex funcionario de la AFI que está involucrado en la causa de la Gestapo. Y esta vez vamos a hablar de él porque lo señalan por haber procurado amenazas. ¿Cuál es, Néstor? En rigor, más que una amenaza, es una advertencia respecto de lo que podría pasarle. Juan Sebastián de Estefano es un abogado, fue el titular de Asuntos Jurídicos de la AFI durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Y es uno de los que aparece, uno de los tres funcionarios que aparece ahí en la cabecera de la mesa donde se habló de la Gestapo en aquella reunión en junio de 2017 en el Banco Provincia. ¿Qué es lo que pasa con De Estefano? Fue convocado a declarar en indagatoria como acusado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. Hizo básicamente tres cosas. La primera es decir que este video del cual estamos viendo una foto es ilegal, que no puede ser utilizado como prueba. Que además, él no cometió ningún delito porque estaba allí por razones funcionales y finalmente le advirtió al juez Ernesto Kreplak, ojo, porque otros jueces utilizaron videos producidos por la AFI y terminaron en el Consejo de la Magistratura, destituidos y con causas judiciales. Si bien no lo nombró la alusión, parece apuntar directamente a Juan José Galeano, el juez que tuvo a su cargo la investigación por el atentado contra la AMIA, que utilizó el video en el que Carlos Tejeldín acordaba, recuerdan aquel pago de 400 mil dólares para incriminar a policías bonaerenses en el atentado, y a raíz de ese video la causa se cayó, Galeano fue destituido después de un proceso en el Consejo de la Magistratura y hoy está condenado por el encubrimiento de la denominada pista siria, una sentencia que todavía no está firme. La alusión pareció apuntar en esa dirección, concretamente lo que le está diciendo al juez es, usted no es quien para juzgarme, yo ya pedí que esta causa se vaya a Comodoro Pi, y si la causa se queda acá, cuidado con esta prueba porque usted la puede pasar mal. Una advertencia ahí, en la línea, ¿no? Advertencia o amenaza. Ahora, ¿qué tan acertado es esto de que el video no puede ser utilizado, digo, técnicamente, legalmente? Es parte de la discusión, de hecho lo han planteado en esos términos varios de los imputados que han dicho que la prueba es ilegal, algunos dicen no sabíamos que estaban grabando, con lo cual aquí nos han hecho una suerte de trampa, y otros dicen ese video no estaba autorizado, de manera tal que no puede ser utilizado como prueba, un elemento que no tiene valor legal. Es una discusión que todavía no se ha zanjado y que podría eventualmente hacer caer la causa. Gracias, Néstor.